Hola, ¿cómo andan? Somos Raúl y Paula de Modo Rodantero, hoy les vamos a mostrar un poco de nuestra última salida. Esta vez salimos solos, queríamos probar el salir, rutear y estar los dos solos. Decidimos salir temprano, salimos alrededor de las 4 de la mañana, para tratar de evitar un poco el tránsito, y la verdad que a esa hora estaba súper tranquila la ruta. Llegamos como las 6 de la mañana, el camping está abierto a las 24 horas, así que no tuvimos problema para entrar a esa hora. El camping está en San Antonio de Areco, a unos 110 kilómetros de Cava, el club River Plate de Areco. Su entrada tiene un valor de 4.500 pesos, por lo menos en el momento que fuimos nosotros. Cuando entramos, nos dijeron por dónde podíamos estacionar. En el sector te vas acomodando a medida que vas llegando. Tenés pilares con luz y toma corriente para enchufarte. Una vez que estacionamos, dijimos, vamos a disfrutar de la vista y unos buenos mates, que es Pan Paula, y un vaso bien frío de chocolatada, que me encanta. Cuando terminamos, fuimos a caminar un poco, a conocer el camping. La verdad que es bastante grande, tenés varios sectores. El primer sector es donde estacionamos nosotros, que es donde están los motorhomes. Tienes también el río Areco, que cruza el predio. Tenés las duchas y los baños, que están siempre muy limpios. Después tenés los sectores de las carpas. Una proveeduría muy completa. Y como entretenimiento tenés canchas de volei, padel, fútbol, un arenero y juegos para los chicos. ¡Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tuvimos la suerte ese día que a la tarde-noche había un grupo tocando. Y así fuimos terminando nuestro finde en el camping de Areco. Dejá en los comentarios de que sos fan, del mate o de la chocolatada. Nos vemos en el próximo video que vamos a mostrar los avances de pequeño. Saludos.